¿Qué es el enfrentamiento a Jalisco? En el informe preliminar querían secuestrar a una persona y los, ¿cómo se les llama?, custodios, escoltas, que no me gusta eso de guardaespaldas. Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera. Y intervino el Ejército, que avisaron al Ejército. Eso es muy importante, subrayarlo. Si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera, el Ejército no podría intervenir. A veces, antes, cuando no se le permitía al Ejército intervenir en temas de seguridad, porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona en frente de un batallón. Tiene que seguir habiendo debate que antes no había. Nada más era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores. Ahora es distinto. Ya hay cambios. Yo he venido diciendo. Cuando hablábamos de transformación, se pensaba de que era un lema de campaña, como se dice más publicitariamente, un eslogan. Yo advertí, recuerdo bien el discurso de cierre de campaña. Y dije, dije, va a ser una transformación profunda. Y dije, igual que la independencia, que la reforma, que la revolución, a más que de manera pacífica, pero igual de profunda, como las tres transformaciones históricas. Porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios. Y eso es lo que está sucediendo. Ya se ha dicho. Hasta lo de mi enfermedad. Ya se había dicho. Y hasta faltó. He dicho más cosas. ¿Qué faltó? O sea, ¿qué faltó? ¿Qué faltó? Porque tengo otros achaques y que ya estoy chocheando. Pero que tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México. Me pueden sacar lo que quieran. Que el cash. El rey del cash. Cualquier cosa. Nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales. Eso no me corresponde. Pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos. No. Tengo un escudo. Protector. Que es mi ángel de la guarda. Es el pueblo y mi autoridad moral. Y eso también para los jóvenes. Para los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. Actuar con rectitud. No ocultar nada. Para que de esa forma se tenga protección. Y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Y lo que quieren nuestros adversarios es que no les sale nada. Nada les sale. Ya voy yo a empezar a ayudarles como asesor. Este, para decirles por aquí. Me parece increíble. O sea, están muy desorientados. Y es una tras otra. Y todos los medios de información. Pero no quieren aceptar de que ya hay otra realidad. Ya, la gente está muy consciente. México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. El pueblo de México es mucha pieza. Pero entonces, la élite política, económica, del periodismo, de la intelectualidad. No quiere. Aceptar la nueva realidad. Se resisten. Porque son muy clasistas, muy racistas. Se sienten superiores. La política es asunto de nosotros, dicen. La política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. El periodismo es asunto de todos. Cuando todavía no había las redes sociales, nosotros decíamos en los actos, ayúdennos corriendo la voz. Todas las mesas de análisis. ¿Cómo se llama tercer grado? ¿Todavía existe? Y todas. En radio, en televisión. Todos, 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 todos. En contra. No hay nadie. que tenga una postura objetiva. Que pueda decir, sí, pero hay cosas que no están mal. No, 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 no. Todo está mal. Los comentaristas de radio, todo. Entonces, sacan de contexto cosas. ¿Cómo es posible que el presidente un asunto tan serio como el hackeo a los archivos del ejército? Ponga chico chico. Porque realmente este ese es el nivel que tienen. O sea, y es muchísimo mejor chico chico para explicar las cosas. ¿Qué es cierto? ¿Es cierto eso? Sí. Ah, ¿de ahí salió? Sí, del hackeo. Ah, no sabía. Sí. Este sí se está trabajando en eso. es este la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos el Felipe Ángeles el aeropuerto que ya se inició por cierto la construcción del aeropuerto de Tulum que es una buena noticia va a ser un importantísimo aeropuerto que Cancún está saturado Cancún tiene más de 600 operaciones diarias la ciudad de México cuántas operaciones tiene el aeropuerto de la ciudad de México diarias no vuelos salidas y aterrizajes 1025 desde octubre iniciamos la campaña de vacunación contra la influencia estacional como todos los años vamos a estar aplicando 33.6 millones de dosis de vacunas esta vacuna se utiliza en población vulnerable a complicarse estos son los extremos de la vida en niñas y niños menores de 5 años también en adultos de 60 años en adelante en personal de salud mujeres embarazadas como otros años lo enfatizo muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen contra la influenza para protegerlas a ellas y al producto de información y también personas que tienen diversas enfermedades crónicas que son semejantes a las que confieren un riesgo aumentado de complicaciones de COVID vacúnense contra la influenza gracias conocimiento de ustedes el día 21 de marzo iniciamos con seis rutas nacionales y una internacional actualmente tenemos 14 rutas nacionales y cuatro internacionales las nacionales son Mérida Monterrey Guadalajara Puerto Vallarta Puerto Vallarta Acapulco Mexicali Tijuana Oaxaca Puerto Escondido Huatulco Veracruz Cancún San José del Cabo La Paz y por lo que respecta a los vuelos internacionales tenemos a Caracas La Habana Panamá y Santo Domingo El día 21 de marzo también iniciamos con 16 operaciones comerciales de pasajeros actualmente tenemos 66 y eso nos ha permitido tener un acumulado de 3 mil 565 operaciones comerciales de pasajeros al día primero de octubre es decir el sábado próximo pasado esas láminas pueden ustedes estar viendo las aerolíneas que están volando con nosotros que son Volaris Viva Airbus Aeroméxico Magnicharters Arayet y Copa Airlines Vamos vamos adelante vamos primero con este Hans Salazar y luego abrimos Sí bueno buenos días presidente aquí buenos días Hans Salazar de Noticiero en Redes el primer tema que pongo de hecho ya lo había tocado y a propósito de lo que respondió usted el día de ayer a la pregunta sobre el hackeo y lo de la aerolínea para no dar más contexto yo había planteado aquí el tema de mexicana de aviación particularmente de los jubilados usted dijo que iba a pedir que viniera la secretaria del trabajo para dar un informe yo ayer a partir de lo que usted declaró aquí en la mañanera me puse en contacto con jubilados con los trabajadores bueno que quedaron varados con esta situación de mexicana de aviación incluso les preguntaba sobre datos concretos respecto al registro del nombre todo esto que tiene que ver con lo jurídico e incluso de los bienes que han quedado de los activos pues de lo que quedó de mexicana hay algunos litigios etcétera pero concretamente incluso le traigo un documento donde viene esta información de parte de ellos sabemos perfectamente también los líos internos incluso ellos piden que pudiera tener una para ver esto porque comentan están en la disposición en el interés de aportar lo que pudieran ellos dar como el registro de mexicana de aviación y obviamente entrar en una solución a sus casos que pues ya tiene bastante tiempo entonces yo le entregaría el documento a través de Jesús si es que usted lo ve bien y obviamente pedirían una entrevista dicen que más allá con la secretaria del trabajo incluso pudiera ser con algún otro funcionario que pudiera estar viendo no solamente el tema de los jubilados por ejemplo sus derechos sino del registro entonces le preguntaría presidente que opina usted pues que está bien que se se platica con ellos no sólo sobre el nombre de mexicana de aviación sino para saber cómo van en su demanda por el despido injustificado por el cierre de la empresa todo esto que lamentablemente ocurrió no hay que olvidar que se tenían dos empresas públicas de aviación mexicana y Aero México y las dos tuvieron un desenlace dejaron de ser empresas públicas se convirtieron en empresas privadas por motivos electorales esto debe de quedar claro para los jóvenes qué pasó con mexicana que era una empresa emblemática de aviación fue la primera empresa de aviación en el país reconocida a nivel mundial de una empresa pública sin embargo cuando llega Fox como el señor Azcárraga su nombre Gastón Azcárraga era dueño de hoteles entre otros hoteles del fiesta americana el que está en reforma en frente a lo que era la estatua de Colón entonces apoyó a Fox en su campaña ahí vivía Fox en su hotel gana Fox y le entrega la empresa pública mexicana a Gastón Azcárraga este señor a pesar de que recibió la empresa con muchas facilidades no supo administrarla manejarla adecuadamente y la lleva a la quiebra y deja a todos los trabajadores desempleados pilotos sobrecargos trabajadores administrativos esa es la historia y como luego viene otro gobierno del mismo partido pues en vez de resolver el problema lo mantienen pero no solo es eso el nuevo gobierno es impuesto por un fraude en el 2006 y en aquel entonces los representantes del sector empresarial Claudio X González papá que era presidente del consejo coordinador empresarial más el presidente de Coparmex de aquel entonces de la Canacintra y de todas estas organizaciones empresariales se meten a financiar la guerra sucia en contra de nosotros y participan en el fraude al grado que violan la ley y empiezan a comprar tiempos en televisión desde luego todo esto pues en complicidad de los medios de información y echan a dar una campaña para infundir miedo decían que si había un cambio iba a haber fuga de capitales se cerraban las cortinas de los negocios yo era un peligro para México se caían las bicicletas se caían las bardas eso entonces imponen a Calderón con esa guerra sucia y desde luego con el fraude porque eso no les alcanzó de todas maneras la gente votó por nosotros lo que hicieron fue falsificar las actas y rellenar las urnas para que les alcanzara y supuestamente la diferencia fue el 0.5 y no quisieron abrir las los paquetes voto por voto casilla por casilla voto por voto casilla por casilla no quisieron estos seudodemócratas entonces en pago hay varios México para los que le ayudaron el que era de Coparmex o de un organismo de estos es utilizado también como fachada porque no tenía él el dinero suficiente sino como una especie de prestanombre y son los que se adueñan de Ario México y así el país se queda sin una empresa pública de aviación o sea mexicana y Ario México ahora Ario México la mitad es un fondo de inversiones y la otra mitad son empresarios muy lamentables entonces ¿por qué doy a conocer estos antecedentes? porque bueno primero para refrescar la historia sobre todo por los jóvenes porque estamos hablando aquí de hace qué sé yo 20 años 22 años entonces los jóvenes pues no tienen esta información y no van a escuchar un reportaje ni van a ver algo en la televisión sobre estos asuntos esto está vedado está enlatado es parte de la censura sutil que existe para que olvidemos todas las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista entonces si hablamos con ellos con los despedidos de mexicana pero pues así despidieron a electricistas así despidieron pues a muchísimos trabajadores eso por lo que tiene que ver con el sector obrero pero imagínense cuántos damnificados de la política neoliberal hay porque privatizaron las tierras ejidales el despojo a millones de campesinos modificaron el artículo 27 constitucional y pusieron las tierras ejidales al mercado ya ahora hay ejidatarios que son latifundistas que tienen miles de hectáreas todo un retroceso entonces sí lo vemos y sería muy bueno el que se usara el nombre de mexicana de aviación en esta empresa que posiblemente se constituya para que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación pues se tenían dos y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa pues para procurar que haya una custodia porque les va a costar un poco más tocó madera si regresan no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de la Defensa y además que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas es proteger bienes de la nación porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen como le llamaban se desincorporen por no ser según los tecnócratas empresas estratégicas todo el saqueo que llevaron que llevaron a cabo entonces estamos procurando que todo quede como empresa pública sean empresas del pueblo de la nación que no se privaticen no convertir lo público en privado nunca más son concepciones distintas entonces sí hablamos con ellos sí está muy complicado porque ahí se metieron abogados del mismo régimen neoliberal había líderes sindicales también del lado de los opresores del lado del régimen autoritario entonces en vez de ayudar perjudicaron a los trabajadores o sacaron provecho los líderes y dejaron a los trabajadores en el abandono porque este así desgraciadamente eran las las cosas entonces nosotros si está muy enredado no porque este no podemos nosotros utilizar dinero el presupuesto que es dinero del pueblo para rescate de una empresa que nos cueste muchísimo dinero no hemos rescatado ninguna empresa porque esa era también la práctica vamos a rescatar al pueblo vamos a rescatar a la gente que vamos a estar rescatando empresas si es importante rescatar empresas para mantener los empleos siempre y cuando no haya otras necesidades otras prioridades y que este podamos salir adelante si presidente de hecho ayer del pulso de la salud pero de todos modos sigue siendo un tema importante que en una comunidad en el municipio de Santa María Chilchotla en Oaxaca la comunidad se llama Loma Alta con 500 habitantes aproximadamente la mayoría incluso habla mixteco y no han llegado las vacunas aquí de hecho esta información es parte también de migrantes originarios de esta comunidad donde están en contacto con sus familias a su gente y no no ha llegado para llegar aquí de acuerdo a lo que me describen es por la presa Miguel Alemán y en lancha se hacen dos horas del lado de Temazcal Oaxaca o una hora de otro extremo para llegar a esta comunidad es una de las complicaciones incluso el hospital más cercano comentan que es a cuatro horas en autobús y casi no hay transporte tampoco terrestre para llegar entonces hay una situación ahí que si le preguntaría si se pudiera atender en el tema de las vacunas y por supuesto de todo el programa el sistema que usted ha estado impulsando y por último ya el preguntarle mire presidente yo hace unos días recibí la respuesta de un documento que pedí en la plataforma de transparencia este documento yo lo pedí a la Sedena a la Secretaría de la Defensa Nacional y a propósito precisamente de lo de la aprobación ayer en el Senado de la ampliación de la actuación de las Fuerzas Armadas que ya ha sido votado favorablemente y en este contexto pues hemos preguntado también información porque en la época de Felipe Calderón el mando civil como usted dice que le pidió a la Sedena hiciera un documento hiciera un documento operativo para actuar en temas de seguridad saltándose la Constitución muy por el contrario de lo que hemos visto el día de ayer y todas estas semanas meses ahí simplemente le pidió Calderón a la Sedena en ese entonces Guillermo Galván Galván al general que hiciera un documento para operar la seguridad pública y que entrara en el tema del combate de la guerra como él lo decía contra los narcotraficantes ese documento se encuentra en Sedena y de hecho se empezó a operar en el 2007 de acuerdo a incluso esto se llegó a publicar parte hace años yo lo recuperé a partir de todo esto que he estado revisando en qué se basaba Calderón para operar con el ejército y ellos se basaron en una directiva así le llaman al documento una directiva operativa por parte de los elementos militares en los que le voy a decir parte de lo que describe en este documento ir contra el enemigo con esas palabras desarrollar esquemas de combate o sea se habla en términos completamente de guerra apoyarse en tropas amigas tener amplia libertad e iniciativa para actuar disponer del mayor fuego posible disponer del mayor fuego posible para remeter contra blancos fijados por la visión presidencial textual y hostigar capturar o neutralizar al enemigo así el mando civil obligó y este documento se encuentra en Sedena lo he solicitado pero me respondieron acá está la la respuesta a la petición presidente que está bajo reserva y que en un par de años quizá se libere preguntarle primero si usted conoce este documento donde se saltaba en la constitución donde se saltaban cualquier tipo de leyes y Calderón prácticamente sometió al ejército para que actuara al margen de la ley preguntarle si conoce este documento y si pudiéramos accesar a él ya que ha pasado de hecho este documento fue para operar en el ejército del 2007 al 2012 en el periodo precisamente de Calderón y bueno pues aquí tengo ya la respuesta aquí está el documento respondido por el por el responsable pues correspondiente de la Sedena esas serían mis preguntas para finalizar presidente si lo de la presa de Temazcal vamos a ver de qué comunidad porque en efecto ahí se llega en lancha hay que atravesar toda la presa y hay municipios de Oaxaca ahí está Tenango y está también esos límites con con Veracruz Tierra Blanca Temazcal Tuxtepec pero hay que ver ahí si hemos estado en todas las comunidades nos ha ayudado precisamente la Secretaría de la Defensa pero vamos a ver por favor sobre lo de la sobre la comunidad este y para la vacunación gracias otro a ver si ya se cumple el periodo y se entrega el documento pero eso era lo que predominaba y la verdad los secretarios de la Defensa tanto de Calderón como de el licenciado Peña presidente Peña estaban pidiendo que se reformara la Constitución aquí vimos una entrevista de el general Galván hablando de que estaban conscientes de que actuaban sin fundamento constitucional y el general sin fuegos también planteó yo recuerdo como dos o tres veces que había que llevar a cabo la reforma constitucional porque actuaron en los dos sexenios violando la Constitución los dos sexenios por eso es increíble que ahora había oposición a que se reformara la Constitución para que legalmente se cuente con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores a los senadores porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos humanos yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos o más bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles ahora bueno como lo muestra ese documento ahora no sólo ya está en la Constitución o va a estar en la Constitución porque pasa esta iniciativa regresa a la Cámara de Diputados pero ya estoy seguro que no va a haber problema porque donde había más resistencia y menos votos era en el Senado porque no es una reforma a una ley es una reforma constitucional y requiere de las dos terceras partes de la votación por eso los votos fueron creo que 80 84 contra 40 y 87 contra 40 y y o sea que fueron tres votos los que decidieron 87 contra 40 porque se requiere para una reforma constitucional esto es importante no es la mitad más uno no es mayoría simple y agradecer a los legisladores por su apoyo porque esto tiene que ver con la seguridad pública es proteger a los ciudadanos aún cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia a partir de que la paz es fruto de la justicia lo que estamos haciendo es atender al pueblo atender a los jóvenes garantizar el derecho a la educación garantizar el derecho al trabajo aumentar los salarios que se moralice la vida pública que se purifique la vida pública que se fortalezcan valores culturales morales espirituales que eso es lo más importante que no se desintegren las familias que no se le dé la espalda a los jóvenes que nunca más se les vuelva a llamar ninis de manera despectiva que ni estudian ni trabajan y que se les margine ahí está nuestra estrategia eso es lo fundamental pero también nos sirve esto porque ya nos encontramos bandas que tienen armamentos que entran de contrabando que compran en Estados Unidos porque allá no hay control en la comercialización en la venta de las armas cualquiera puede comprar en un supermercado una arma de alto calibre entonces si necesitamos pues el apoyo de las fuerzas armadas si se requiere que sin violar derechos humanos pues sumemos a todas las corporaciones con la marina con la secretaria de la defensa más la guardia nacional son alrededor de 500 mil elementos para proteger al pueblo cuando llegamos nada más podíamos legalmente contar con los 40 mil elementos de la policía federal que estaba echada a perder podrida era lo único ahora no ahora aún cuando se están atendiendo las causas también se cuenta con estas corporaciones juntas que están trabajando de manera coordinada con perseverancia con profesionalismo imagínense ya vamos a tener cerca de 300 cuarteles de la guardia nacional terminados y vamos a terminar el gobierno con 500 van a ser 150 mil elementos de la guardia nacional más fuerzas armadas lo que tiene que ver con la Secretaría de Marina con la Secretaría de la Defensa entonces vamos a seguir avanzando garantizando la paz la tranquilidad y hacia adelante va a ayudar mucho entonces agradecerle a los senadores porque también hicieron a un lado la politiquería en otros casos pues este prefirieron seguir con su actitud conservadora reaccionaria que no tiene que ver con la seguridad tiene que ver con la molestia que les causa la transformación porque son muy retrógradas muy reaccionarios muy conservadores pero decía Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible entonces ahora sí nos vamos mujer hombre ya dos vamos primero en el caso de Totolapa lo de Morelos esto de Puebla y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas pues lamentarlo mucho abrazar a las familias de las víctimas no son casos que puedan verse como parte de la estadística no es un asunto cuantitativo son casos que tiene que ver con sentimientos con dolor y pues así los estamos tratando hay una descomposición siempre lo he sostenido que vino de la mano de la política neoliberal eso no se debe de hacer a un lado cómo fue que llegamos a esto porque el caso de Totolapa son organizaciones que vienen de tiempo atrás no surgieron en este gobierno y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes hasta se burlan de mí cuando le hablo a la gente y le digo a los adultos mayores el día de ayer a las 18 horas se manifestó un homicidio un hecho criminal en Cuernavaca Morelos donde fue asesinada y privada de la vida la diputada Gabriela Marín Sánchez su escolta fue herido y en ese evento que se dio afuera de una farmacia en Cuernavaca haya diferentes indicios testimonios y material que servirá de base para la indagatoria ya hay una activación de parte de las autoridades ministeriales y las autoridades de seguridad pública pero si queremos señalar que a partir de la información que se tiene no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político la hoy victimada Gabriela Marín Sánchez apenas en julio del presente año había asumido el cargo de diputada local plurinominal al fallecer otro integrante de esta legislatura y hubo diferentes litigios conforme a este hecho de asumir la diputación vamos a seguir informando y en coordinación con las autoridades corre esta persona son de 2018 previo al inicio de este gobierno que son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primer denuncia por la unidad de inteligencia financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra en contra de esta orden de aprehensión García Cabeza de Vaca promueve una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas y en paralelo el congreso de Tamaulipas promueve dos controversias constitucionales mismas que la primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la ponencia del ministro Alcántara el 17 de agosto de 2022 resolvió que era inválida la orden de aprehensión toda vez que supuestamente Cabeza de Vaca contaba todavía con fuero constitucional que fue un debate que se llevó a cabo sobre si era viable directamente que perdiera fuero o tenía que haber una declaratoria posterior de parte del congreso local también señalar que el propio Cabeza de Vaca por estos hechos interpuso también una denuncia penal en contra del juez que promovió la primer orden de aprehensión señalar que luego de concluido su encargo como gobernador el pasado día 4 de octubre se gira una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita como es un procedimiento en estos casos el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca Tatiana ya lo dije es una mujer con principios y recta y con criterio si fuesen otras razones pues lo hubiese manifestado bueno le adelanto que en la fotografía que toman despidiéndose de usted usted aplaude y no la abraza y por ejemplo ella si lo abraza usted no abrazó a la ex secretaria cuando ella lo abrazó le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales y entonces usted estaba aplaudiendo pero pues no la abrazó y está insensible para Tatiana que la quiero mucho no la fue el gobierno no le pidió una denuncia no me había dado cuenta de eso no me había dado cuenta ah pues ya lo vi ya se ve si van a inventar todo o sea es que quien llega en su lugar presidente entonces ya ella da a conocer los motivos la queremos mucho la respetamos mucho lo que ya expresé nuestros adversarios no van a estar conforme con nada si yo no sé por qué hacen tanto coraje viendo la mañanera es una especie de masoquismo o sea o sea si les molesta tanto pues pues que no se vayan a enfermar que tienen ellos derecho pues a actuar con libertad pero cualquier cosa fíjate esto que me estás diciendo ¿de qué periódico eres tú? de radio ¿de qué radio? de enfoque en noticias de radio mil radio mil pero no hay no hay ningún problema la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre al exterior de un restaurante ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo esta persona había utilizado un arma blanca para amagar un servidor público se recabaron diversas entrevistas informes de investigación y dictámenes periciales se le dictó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en este caso en el domicilio del imputado por la edad y hay dos meses para el cierre de la investigación siguiente también aquí lo comentamos hace unos días el caso de Alfredo N alias El Alemán principal generador de violencia de San Luis Potosí buenas noticias una muy buena es que se detuvo la inflación hoy temprano dio a conocer el dato el Inegi y ya no hay mayor crecimiento inflacionario esa es muy buena noticia para el pueblo para la gente y yo espero que hacia adelante siga la disminución ya llegó a su techo a su límite máximo y va a empezar a bajar ese es mi pronóstico informarles y que es que ya tomé la decisión de nombrar la Raquel Buenrostro secretaria de economía quien ahora se desempeña como directora del SAT que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de economía vamos poco a poco poco a poco ella va a estar como secretaria de economía es maestra en economía tiene licenciatura en matemático de la UNAM y maestría en economía del colegio de México y ya pues se conoce porque ha estado aquí con nosotros en todo lo que tiene que ver con el SAT de todas maneras les vamos a entregar su historia pública todos los programas de bienestar por ejemplo pensión adultos mayores la autorización 237 mil millones ejercido 202 mil significa 85% este 15% corresponde al último bimestre de la pensión porque ya se pagó septiembre y octubre es decir lo que falta de ejercer que son como 35 mil millones es para tener el 100 ahí puede ser que nos falte y se tenga que completar personas con discapacidad 71.9 hasta ahora ejercido es un presupuesto de 20 mil millones y así becas 80 mil millones fíjense aquí 59.2 porque deben de estar pagando es que son 11 millones de becas me da mucho orgullo poder mostrar esto porque nunca en la historia de México ningún gobierno había destinado tanto le quiero entregar esto que le mandan tres familias a las que les cambió usted la vida son los tres jóvenes de Balancán que estaban detenidos injustamente Rosa Isela hizo toda la gestión el presidente del Tribunal Superior de Justicia los atendió personalmente es una maca se generó es una maca y las palabras que le dicen es señor presidente este regalo que hoy le enviamos no es costoso pero sí valioso es una maca de las muchas que aprendimos a tejer en el penal durante casi dos años de prisión injusta fue hecha con nuestras lágrimas de hombres hundidos en la desolación impotencia frustración y ese miedo que tenemos la gente pobre cuando caemos en manos de autoridades corruptas y sentimos que la justicia nos queda muy lejos pero a partir de su intervención para que se investigara la verdad nuestros dolores se convirtieron en gran ánimo y profunda fe se le entregamos para que cuando descanse sobre ella y esos miles de hilos con que está hecha lo cubran como símbolo de todas las vidas a las que nos ha devuelto la luz y esperanza en el presente y el futuro como presidente de México con respeto y gratitud Aníbal César y Juan Carlos Bueno, en verdad las gracias y un abrazo cariñosísimo y sí saben yo aquí ahora en el palacio no se puede pero en la casa sí tengo mi jamaquero y como se acostumbra en el sureste está la cama y arriba la hamaca ah, ¿no es así? y este cuando hay calor arriba y hay un poquito de frío a la cama entonces ya la vamos a disfrutar